En efecto, compañeros, en el estudio, bueno, y es que aquí en Catacamas, en el departamento de Olancho, también está tomada esta carretera principal. Gustavo, tenemos acá a Gustavo para que nos hable un poco sobre esta toma de carretera que hoy están haciendo los taxistas, Gustavo. Claro que sí, como siempre, usted sabe, aquí la víctima viene siendo siempre el usuario, el consumidor, el cliente, y pues realmente esto es necesario, hermano. O sea, yo sé que tal vez hay mucha gente que no está feliz con eso que está pasando, pero como le vuelvo a decir, es necesario porque tenemos que lograr nuestro objetivo, que es rebajar el precio del combustible. Este es un caos, como lo he dicho antes yo, a nivel nacional. Y mire que no solo ustedes, los taxistas, también hay transportistas como mototaxistas por ahí, hay también motoristas de buses y todo, todos están sufriendo, ¿me entiendes?, de estos altos precios. Es simplemente que hay algunos que, ¿me entiendes?, se conforman o no quieren hacer nada al respecto. Y nosotros los taxistas, pues realmente estamos siendo muy afectados por esto. ¿Qué van a hacer si viene la policía, Gustavo? Pues realmente vamos a seguir firmes acá, vamos a seguir firmes, no podemos movernos porque, le digo, no podemos ceder el paso. La verdad que nuestro objetivo, nuestra misión aquí es que nos escuche el gobierno de Juan Orlando y que rebaje los precios de la gasolina. No estamos pidiendo nada imposible. Lo que estamos pidiendo es algo que él puede hacer, es algo que está en las manos de él, no está fuera de las manos. Entonces, ¿por qué permitir a este señor que pase todo esto cuando él tiene el poder para arreglar este problema? ¿Cuál es su mensaje a los diputados? Pues el mensaje a los diputados es de que si a ellos el sueldito que tenían, que era un sueldo bastante decente y alto, el sueldo que tenían, no les alcanzaba y se quejaron para que les aumentaran y lo lograron. Entonces, ahora pónganse a pensar, pónganse a la mano de la conciencia, si un taxista apenas puede ganar a veces 200 lempiras al día, tiene que mantener 3, 4 niños. O sea, estamos hablando de que apenas sobrevivimos nosotros y ahora esta gente, logramos su objetivo, ellos ahora ganan sueldos exageradamente altos, al 100%. O sea, la verdad que no estamos conformes con eso y no les gusta esa injusticia, como ellos sí tienen derechos y nosotros, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Cuál es su apellido, Gustavo? Es por ti. Muchas gracias, Gustavo, por ti, aquí en esta toma de carretera en el departamento de Olancho, cuando los taxistas mantienen su posición, se mantienen firmes en las carreteras. Compañeros, voy a retornar con ustedes junto a Santos Cruz al estudio en la capital. Gracias.